Palabra fiel es esta y digna de ser recibida Que maravillosa mañana hermanos, hoy es domingo día del Señor y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre y no solo usted escucha este mensaje sino que al terminar esta prédica está la clase para sus hijos, los niños que también deben de estar ahí oyendo la palabra del Señor, las enseñanzas tan lindas que están dando los maestros Hoy en la noche nuevamente el presidente estará dando algunas instrucciones y oremos hermano, yo estoy confiando en que nuestro país está cambiando que esta pandemia está descendiendo, que el virus está debilitando y sabemos que la oración nuestra tiene mucho que ver en esto y que cada uno de nosotros podamos participar de esto y estar unidos y alabando a Dios y como dice su palabra, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado Él oirá desde los cielos y sanará nuestra tierra, que Guatemala sea sanada amén y amén, también quiero contarles que fue maravilloso entregar la bolsa de víveres a los hermanos que siempre vienen mes a mes, ha sido maravilloso poder ayudar gracias hermanos que se esforzaron en traer los víveres, Dios los bendiga hoy vamos a hablar de que los tiempos malos son para quebrantamiento es increíble hermano que a veces uno tiene que pasar por situaciones difíciles cuando una familia es zarandeada, cuando una familia es golpeada tremendamente lo que hacen es buscar a Dios y después salen de su preocupación y salen de su angustia y su vida cambia y eso es maravilloso entonces nos damos cuenta de que en los tiempos malos habrá quebrantamiento y de eso vamos a hablar este domingo Hechos capítulo 2 verso 16 dice más esto es lo dicho por el profeta Joel en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos e hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días dice el Señor derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre y fuego, vapor y humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre escuche antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto y todo aquel que invocare el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo mire la biblia nos enseña que el Señor todos los tiempos ha dado advertencia antes de que viniese en juicio sobre la tierra y que en medio de esos juicios él es grande para dar misericordia y que los seres humanos las personas tanto creyentes y no creyentes podamos llegar al arrepentimiento siempre los juicios y el cumplimiento bíblico es para traer quebrantamiento o sea que uno se arrepienta del mal proceder de lo que hemos hecho en Hechos 2 Pedro le está haciendo un llamado al pueblo judío al pueblo romano a creer en Jesús de corazón y que los mismos que lo sentenciaron y los que lo llevaron a la cruz para crucificarlo les está diciendo en ese mensaje que ellos tienen la oportunidad de salvarse por medio de él y eso lo vemos en este libro maravilloso los hechos de que después de este mensaje dice que tres mil y luego cinco mil se quebrantaron y se arrepintieron es maravilloso que Dios siempre da señales por el Espíritu Santo y que en los tiempos peligrosos y de muchas crisis ese es el barco que nos salvará es la llenura del poder del Espíritu Santo donde el mundo entero va a ver los prodigios y señales que se levantan a través de la iglesia los jóvenes dice la Biblia que serán posicionados con poder y gloria está escuchando jovencito no te menosprecies tú que tienes 14, 17, 28, 30 años no, 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 no te menosprecies el Señor quiere llenarte de su poder pero tienes que ser un joven entregado para que entonces profetices profetizar es hablar su palabra predicar con poder para que las naciones tus amigos tus compañeros de universidad y todos aquellos que te conocen se quebranten y encuentren la salvación quiero hacer algo muy importante en una explicación esta mañana diciéndoles que los apóstoles que el Señor llamó los primeros 12 no eran viejitos como nos lo enseñaron en la escuela dominical ellos eran jóvenes entregados llenos del Espíritu Santo se cree que Juan posiblemente tenía 17 años y esos jóvenes fueron llamados para trastornar los tiempos y llevar muchas mujeres y hombres al arrepentimiento y creer en el Señor también vemos que Dios llamó a José a Daniel a Sadrach Mesac y al Benego jóvenes que fueron entregados al Señor que tuvieron sueños que tuvieron ideales que fueron impartidos y llenos del poder del Espíritu Santo y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud sino joven dice sé ejemplo en palabra en amor en enseñanza y en conducta en Egipto Dios le dice a Faraón deja ir a mi pueblo y como no lo envió no lo dejó ir perdón entonces le envió juicio 10 plagas sacudieron pero cuál era el propósito de Dios destruirlos no era quebrantarlos que obedecieran pero como no obedeció el Faraón tanto él y su pueblo tuvieron fatales consecuencias cada dos mil años se ha marcado un gran juicio han habido muchos juicios en la tierra pero el primer juicio fue en los tiempos de Adán a Noé cuando dice que Dios envió un diluvio para destruir a los moradores de la tierra porque era mucho el pecado luego de Noé a Jesús se vuelve a marcar un tiempo tremendo cual es el que el apóstol Pedro está hablando en Hechos 12 y Hechos 3 al pueblo judío y al pueblo romano que vienen los juicios de Dios y que es importante que el pueblo se arrepiente por eso hermano siempre Dios nos llama a que volvamos a las sendas antiguas a que seamos una iglesia poderosa una iglesia que en estos tiempos desde que fue fundada en el libro de los Hechos hasta nuestros días en medio de tanta advertencia situaciones que han habido porque esto es la pandemia se recuerden que hubo la peste bubónica han habido otros contagios de pestes y han habido otro montón de enfermedades desastres naturales y muchas cosas que han destruido al mundo entero esas son advertencias que han venido del Señor al mundo entero pero en estos dos mil años la misericordia de Dios ha sido grande y en estos dos mil años escucha iglesia el propósito de Dios ha sido llenarte con su poder y con su Espíritu Santo ahora porque vienen los juicios sobre la tierra pues los juicios hermano en primer lugar vienen por el acto de profanación mire en Ezequiel capítulo 7 verso 1 dice vino a mi palabra de Jehová diciendo tu hijo de hombre así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel el fin el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones y mi ojo no te perdonará ni tendrá misericordia antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová así ha dicho Jehová el Señor un mal es aquí que viene un mal viene el fin el fin viene y se ha despertado contra ti aquí el que viene entonces es importante entender que así como le habló a Ezequiel le habló a Noé Pedro está hablando en Hechos 2 que cuando los gobernantes profanan y profanar es tocar lo santo y por eso en este tiempo hermano el querer destruir a la iglesia del Señor que es la obra redentora del Señor porque la iglesia fue formada por el sacrificio de él en su sangre bendita y que quieran destruir la iglesia es profanar lo santo y entonces el Señor los avergonzará y los enjuiciará todos los tiempos los hombres han tocado los lugares sagrados los altares el arca del pacto los templos del Señor y por eso Dios ha enviado juicios y eso es la advertencia que está dando Dios en Ezequiel contra el pueblo de Israel porque profanaron su templo en el cautiverio y hasta el tiempo del final de los tiempos de Israel entonces que es la la profanación hermano es el el trato irrespetuoso el uso profano de lo sagrado mientras tanto esto se refiere a que lo sagrado es de Dios es apartado es consagrado para Dios y si hablamos de utensilios hablamos de templos hablamos de construcciones imagínate cuando tomas algo sagrado que es la iglesia el templo vivo viviente que eres tú y que soy yo tocar a la iglesia hermano en acciones inmundas y querer destruirla eso es terrible por eso en Mateo capítulo 7 versos 6 dice no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos no sea que la pisotean y se vuelven y os despedacen y así hemos visto algunos hombres que un tiempo conocieron de la verdad un tiempo conocieron de la palabra y que ahora son como perros rabiosos que atacan a la iglesia y que pervierten la doctrina del Señor o que se burlan de las cosas de Dios por eso tengamos cuidado dice el apóstol el Señor al dar la palabra que tomo debe ser tomada en cuenta porque la palabra es guiada por el espíritu porque el propósito de la palabra es convencer de pecado y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado en Mateo capítulo 7 verso 13 la palabra dice entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva la perdición y muchos son los que entran por ella estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan entonces tenemos que entender hermanos que nosotros tenemos que cuidar la iglesia y la importancia por la que yo me esfuerzo de predicar de estar estudiando la palabra de estar orando de estar meditando en la presencia de Dios de salir como pastor de ustedes a interceder para que nadie se contamine y si se contaminara esta enfermedad no lo lleve a la muerte y aún en otras enfermedades Dios traiga sanidad y tenemos que estarnos así yo como pastor de la iglesia usted como líder como hermano mayor como persona que asiste a una iglesia debe de cuidar lo santo y lo santo es cuidarnos unos a otros cuidar de mi familia cuidar de mi iglesia cuidar inclusive de mi nación pero el que elige la puerta ancha ese no está cuidando nada y anda en su vida medio loqueando haciendo cosas malas todavía y no han visto que estos juicios que están viniendo a la tierra en este tiempo es para que haya algún arrepentimiento algún quebrantamiento en el corazón pero no muchos quieren seguir viviendo en el pecado en la puerta ancha y eso no es bueno mejor elijamos la puerta estrecha la puerta de la vida la puerta que nos lleva aunque en medio de aflicciones la estemos empujando la estemos abriendo y el sufrimiento en esta vida únicamente la podamos sostener por medio de la fe entendamos que ese es nuestro lugar el inico sabe que estos tiempos finales son de profanación segundo de tesalonesenses en el capítulo 2 dice y verso 1 pero con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo y de nuestra reunión con él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis por el espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el señor está cerca oiga nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios entonces la gran profanación en el mundo entero en estos tiempos de pandemia en estos tiempos difíciles sabemos que el sistema del enemigo se está moviendo está preparando esa plataforma del anticristo y entonces lo primero que quiere profanar es la santa familia en los países que están aceptando el matrimonio homosexual los movimientos feministas el aborto la corrupción financiera que está llevando a la gran mortandad y a la gran violencia e inclusive está incitando a las guerras hay países que están con el mero deseo de irse a guerra contra otros esa es la profanación del enemigo queriendo destruir a las familias y las naciones enteras y en Génesis 2 6 perdón Génesis 6 verso 5 dice que la mente de los hombres se había llenado de mucha violencia y en el verso 12 y 13 dice que por haber la gran corrupción y el pecado entonces se ha contaminado el mundo entero y así será la señal en los días cuando el Señor tome su segunda venida para esta tierra y la iglesia sea raptada al cielo porque es lo que usted espera es lo que yo espera que un día seramos raptados por el Señor y si morimos para Cristo morimos y nos iremos con el Señor pero hoy vemos ahí al enemigo haciendo un robo en la gran corrupción de la medicina los hospitales y la educación hay una gran corrupción en todas las naciones y tristemente Guatemala no es la excepción porque el plan del anticristo el plan de la bestia el plan del destructor está en acción y eso hace que la tormenta sea perfecta esta pandemia está planeada posiblemente surgió pero la han conducido con un plan en el cual el enemigo la ha estructurado y una de las cosas que está tocando a su favor es el querer atacar a la iglesia querer atacar al mundo entero es un plan iniquo queriendo profanar las cosas del Señor porque en medio de esto en muchos países están planeando mantener las iglesias cerradas para destruir las cosas santas del Señor y por eso usted y yo hermano tenemos que estar llenos del Espíritu Santo porque es cierto que esta enfermedad es un virus que se contagia en una manera alta aunque yo creo que por el poder del Espíritu Santo su nivel de contagio está bajando pero lo que a mí más me sostiene es que yo sé que el poder del Espíritu Santo me blindará me protegerá como dice el Salmo 91 4 con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas de sus alas estará seguro escudo y adarga es verdad no temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día y oiga ni pestilencia que anda en la oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya ninguna peste tocará tu morada en el nombre poderoso de Jesús yo oro esta mañana y declaro que cada casa de mis hermanos es blindada es protegida por el Espíritu Santo y cada persona que sale a trabajar cada persona que sale de su hogar en el nombre poderoso Jesús cúbrela con tu sangre bendita y que no le alcance ningún virus ni ninguna otra enfermedad y que tú los guardes a todos completamente y en paz entonces tenemos que entender que la apostasía también estará desviando el verdadero evangelio porque muchos tendrán temor en estos tiempos y querrán diseñarse para obedecer al mundo pero nosotros como verdadera iglesia jamás tendremos amistad con el mundo ni aún nos impongan reglas que nos quieran meter en los deseos del mundo no lo haremos número dos los desastres naturales no nos alcanzarán porque él estará con nosotros por eso dice el salmo 91 14 por cuando en mí ha puesto su amor yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre le está diciendo que él te está guardando que él te está cubriendo porque tú amas su nombre santo es tu es tu dirección es tu pasión y número tres el tiempo del juicio en la biblia encontramos muchos ejemplos que nos mantienen la importancia de mantenernos alerta y el mismo señor nos alertó para estos tiempos dice en mateo 24 37 Jesús dijo al respecto así como eran los días de noé así será la presencia del hijo del hombre porque en aquellos días del diluvio estaban comiendo y bebiendo los hombres casándose y las mujeres siendo dadas en matrimonio hasta el día en que no entró en el arca y no hicieron caso a causa que vino el diluvio y los barrió a todos así será la presencia del hijo del hombre que nos enseña esto que nosotros hermanos debemos de pensar seriamente en la situación que estamos viviendo en estos tiempos y que miremos las acciones que está tomando el mundo que seamos vigilantes y que tengamos cuidado de las leyes que quieren regir la naturaleza de Dios la moral los principios espirituales y que tengamos cuidado también de que el enemigo nos meta temor y nos lleve a depresión y nos traigan muchas más enfermedades y que los problemas económicos te aparten de la fidelidad a Cristo y también tenemos que tener cuidado de que no profanen nuestras actividades espirituales las cuales Dios nos insta a mantener en primer lugar por eso es que yo les digo hermanos el miércoles en la noche oigamos la palabra porque es para que usted se edifique el domingo en la mañana oígala si fue a trabajar pues tiene la repetición a las seis de la tarde pero la palabra de Dios la oración el mensaje que se les está dando debe de reinar en su corazón en primer lugar Romanos 14 17 dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo así como en los días de Lot Sodoma y Gomorra fueron destruidas había mucha corrupción en esos lugares y Dios envió a los ángeles a sacar a Lot gracias a la intercesión de su primo Abraham para que la salida de Lot fuera inminente y rápida porque venía una gran destrucción sin embargo recuerde que la instrucción fue no vuelvan a ver atrás y la mujer de Lot volvió a ver atrás y se quedó como estatua de sal porque miró a su pasado miró su ambición miró sus deseos miró lo que tenía antes miró lo que dejó atrás pero no miró su salvación su redención que Dios le estaba dando por misericordia y por eso Jesús lo advirtió proféticamente cuando dijo en Lucas 17 32 acuérdense de la mujer de Lot lo que el Señor nos está diciendo es en donde tenía su corazón la mujer de Lot no las tenían las cosas espirituales sino que estaba metida en las cosas que no eran de parte de Dios y entonces a medida hermano que transcurren los últimos días las presiones y las tentaciones se harán aumentar y lo que está diciendo el Señor es depende cómo esté tu corazón eso va a inclinar tu balanza si eres espiritual sabrás pelear la buena batalla pero si te dejaste vencer te dejaste se embobar perdóneme la palabra el espíritu maligno puso un espíritu de letargo en tu mente de temor y de angustia y dejaste que Satanás te llevara a la codicia la ambición que corrompe el corazón del hombre y que muchos se dejen tentar en este tiempo hermano no es bueno que estés pecando hermano es bueno que estés bien con tu familia tu familia te necesita varón tu familia necesita un hombre que se levante un profeta alguien que enseñe alguien que esté de verdad al frente de su familia no alguien que esté pensando en el pecado y jugando con el mundo y con el mismo diablo y donde vas a ser corrompido y vas a caer es importante que cada uno de nosotros nos levantemos con mucha definición y mucha entrega y por eso hermanos hemos estado enseñando a los grupos del libro de los hechos he estado predicando un poco también yo sobre el libro de los hechos los domingos cuyo propósito es a motivarnos a que nos debemos de llenar del santo espíritu sin él nada somos y tenemos que ser guiados pero el espíritu santo no solo te guía también te protege pero también aparte de guiarte y protegerte te da poder poder para que tú con tu palabra confieses que ningún mal tocará tu morada que ninguna enfermedad llegará a ustedes que ningún problema económico te quitará el hambre sino que tú estarás confiado y seguro en el señor entonces mire hermano en conclusión estos tiempos de juicio que quieren traer quebrantamiento a tu vida lo que nos están diciendo es que debemos de estar listos y preparados vigilantes y despiertos porque usted sabe que la buena noticia para nosotros los creyentes es que los que si Dios está en mi casa si Dios está en mi corazón tenemos esperanza tenemos victoria y tenemos control de todas las cuestiones que se muevan en estos tiempos esta sacudida final yo no le estoy diciendo que el señor ya viene podría venir en poco tiempo pero esta sacudida final lo que se está trayendo es un avivamiento a la iglesia y cuando hablo de avivamiento no hablo de cantidades de gente aunque para mí si se convierten muchas más personas eso sería maravilloso sino que yo estoy hablando de gente llena del Espíritu Santo que en vez de quejar que la maldad de los tiempos malos los corrompan y los llenen y los vicien dentro de las iglesias y profanemos las cosas santas del señor seamos avivados por el fuego del Espíritu Santo por eso amada iglesia no desmayemos pues yo pienso que apenas estamos en el principio de dolores en medio de una profanación diabólica porque eso si es seguro donde hay mucha violencia hay mucha enfermedad problemas económicos pero confianza tenemos en Dios y el señor nos sacará adelante en estos tiempos y que para el hijo de Dios no hay tiempo malo sino que lo hace lo que hace el tiempo malo es quebrantarnos humillarnos meternos con Dios para levantarnos y seguir predicando la palabra desconectate del mundo dice que usted tiene que tener puestos sus ojos en el autor y consumador de la fe y no nos desviemos en nuestra mirada hacia cosas codiciosas o malas porque usted tiene puesta la mirada en los cielos de donde vendrá su herencia y donde usted en estos tiempos difíciles podrá encontrar una paz conectémonos con Dios familias más unidas una iglesia llena de amor invasión de amor en la iglesia y una iglesia que no pierde la esperanza nunca Mateo 24 42 dice manténganse alerta porque no saben en qué día viene su Señor estar alertas hermanos estar despiertos en estos tiempos que aunque vemos cosas difíciles y que no tienen razón de ser sabemos que en estos tiempos la gloria de Dios se está manifestando fuertemente dentro de la iglesia y que está profetizado que lo que vendrá pasará Hechos 2 16 dice más esto es lo dicho por el profeta Joel y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán son tiempos de compromiso iglesia son tiempos de brillar en la fe son tiempos de que lo aprendido lo pongamos en práctica pero son tiempos en que te dejes guiar por el Espíritu Santo para no satisfacer las obras de la carne en el tiempo más oscuro de las tinieblas en la plataforma del anticristo en estos tiempos perversos y malos llenos de enfermedad y mucha situación mala que en el mundo entero hay una luz que brilla en medio de las tinieblas y esa luz eres tú porque el Espíritu Santo te está llenando de poder 1 Tesalonesense 5.8 dice pero que nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor con la esperanza de la salvación como yelmo porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con el Dios Dios no te ha puesto para ira Dios no te ha puesto para destrucción dice que el te ha puesto para salvación por medio de Jesucristo y tu seguridad de Jesús Hechos 2.21 dice y todo aquel que invocar el nombre de Jesucristo será salvo este es tiempo hermano para arrepentirnos y que seamos revestidos del poder del Espíritu Santo para que el avivamiento más grande de la iglesia pueda venir y que los pueblos las ciudades las naciones y el mundo entero vean el poder de Dios en medio de su iglesia que el enemigo la quiso profanar el enemigo la quiso destruir pero no pudo esa corrupción de maldad de esa plataforma instalada por el anticristo escucha bien iglesia será vencida pero será vencida por el Señor y por ti que te levantarás con prodigios y milagros los jóvenes profetizarán darán buena palabra y no tendrán cosas pequeñas porque dice que tendremos sueños grandes en medios de esta dificultad gracias Señor bendecimos y alabamos tu nombre y decimos bienvenido Espíritu Santo Padre oramos en esta mañana para creer que tu voluntad es perfecta que estos tiempos malos Señor estos tiempos difíciles que estamos viviendo sabemos que pueden haber juicios que pueden haber cosas que vienen sobre el mundo pero nunca un juicio tuyo viene contra la iglesia que es santa sino que esto lo que está haciendo es que nos enseña a llenarnos y a revestirnos del poder de Dios sabemos que cuando los pueblos se han desviado de Dios la única que sigue perseverante la única que sigue clamando es la iglesia hoy la iglesia aquí Señor clamamos en primer lugar para que esta pandemia siga bajando que ese virus siga perdiendo su fuerza que esa contaminación que tenía muy alta siga descendiendo y que la gloria tuya se siga manifestando en el poder bendecimos ya las iglesias que se han abierto en algunos lugares de acuerdo al semáforo que están en amarillo la iglesia en Poaquí la bendecimos porque abrió sus puertas con pocas personas pero comenzaron ya a trabajar cubre tu iglesia Señor oramos por tu iglesia que no sea profanada por ningún virus que no sea profanada por ninguna sentencia que quiera dar algún gobierno corrupto contra la iglesia sino que oramos Señor para que todos estos tiempos sean quebrantados pero que la iglesia vele que la iglesia esté comprometida que la iglesia esté llena del Espíritu Santo y que en estos tiempos difíciles nosotros como padres de familia nos levantemos con la espada de la fe el escudo la palabra de victoria la bendición y que podamos cubrir a nuestras familias y orar para que Dios cambie nuestra nación que estemos vigilantes y despiertos que estemos listos para ir a la batalla a la cual tú nos has llamado gracias Señor bendito todo te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús y sana a los que estén enfermos sánalos por tu poder de cualquier enfermedad toca sus cuerpos y sánalos y provee trabajo a los que no tienen trabajo Señor en el nombre de Jesús amén y amén sean bendecidos hermanos los amamos y sigamos adelante palabra fieles esta y digna de ser recibida a los que no tienen